¡Suscríbete al canal! ...y ahora simplemente quizá a raíz del dominio de Chivas ya tiene varios minutos que la Chivas se apodera de la pelota y la iniciativa Guerrera decide como amarrar el partido, dejar un hombre al frente fresco pero quizá con el resto de los jugadores con la principal encomienda de defender Me parece que Benítez no era el problema de la América el problema es que ya están saliendo los laterales ya le cuesta mucho trabajo ingresar a territorio enemigo y por ello él puede bajar sus ángeles 37 minutos, fue cerrado el marcador en el clásico no me digas que va a ser el infarto ¡Alta! dice Chiquimarro, cobanón americanista con lo que ha ido cerrando... cerrando...